A marchas forzadas iniciaron los preparativos para el Campeonato Nacional de Clubes en Voleibol. Presentes en la sede de Chautempa, se constató que la iluminación, pese a incrementarse con cuatro lámparas más, resultó insuficiente para las necesidades del propio evento, que de acuerdo al presidente de la asociación, Juan Andrés Barrios Vicencio, requiere mayor luminosidad. Al hablar de la representación que tendrá la entidad en este evento, expuso que será con categorías menores, las que actualmente se encuentran en desarrollo, pero confía que en esta justa experiencia les sirva para madurar al venir de un proceso de trabajo de cuatro años. Estamos trabajando con categorías menores para que después, en esta categoría, ya empiecen a dar resultados. Creo que es indispensable trabajar con el Deporte Federado, Olimpiada sí es importante, pero no tenemos los apoyos necesarios para trabajar Olimpiada. Pese a esta situación que representará un hándicap en contra, Barrios Vicencio considera que harán un papel digno en este nacional que reúne a 56 clubes de toda la República Mexicana. Mira, una participación muy digna, muy digna del evento, muy digna de los chicos, de las niñas, que año con año ellas son las que trabajan, ellas son las que ponen de su dinero para que se realice este evento, para salir a fogueos, todo ellas lo están pagando. Los equipos representantes son de Escuelas Linces que tras firmarse un convenio se viene a sumar al trabajo que actualmente se desarrolla en las escuelas de Panotla y Chautempan. El gran ausente de esta competencia será el Club Tigres de la Universidad de Nuevo León. Pese a ello, considera que el nivel de los demás participantes será importante y dará relevancia a esta ajusta de segunda fuerza. Nuestro entrevistado expuso que esta ajusta se trajo con el fin de que se fomente la disciplina y sirva como escaparate para los que actualmente practican este deporte aquí en el Estado. Claro que sí, el evento está más realizado a las niñas y a los niños que trabajaron durante cuatro años voleibol, creo que nosotros como asociación tenemos que apoyar de alguna u otra manera en traerles un evento, cueste lo que nos cueste, aunque nos cierren las puertas de diferente manera, nosotros trabajamos y estamos cumpliéndoles a ellos más que nada, creo que tenemos el compromiso con esos equipos, con esos niños que apenas están naciendo, que apenas están floreciendo con el voleibol. El Campeonato Nacional de Clubes iniciará este sábado 12 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en las sedes de Tepeyanco, Tlaxcala, Panotla y Chautempan.